Hola, mi nombre es Rodrigo Fernández y tengo 26 años. Para mí ser un cóndor es un sueño cumplido. Desde chico siempre quise jugar al máximo nivel posible y ser un cóndor te da esa posibilidad de representar a Chile frente a los mejores rivales. Yo juego de número 10. Mi rol en el equipo es distribuir y liderar. Estamos muy agradecidos del Banco de Chile por este auspicio. Nos permite acercarnos a las potencias mundiales que nos vamos a enfrentar en el Mundial y es lo que necesitábamos para poder ir a dar la sorpresa.